Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, a ver, quiero... Melikua, tú te instalas aquí. Malacua. Malacua. Tata está acá. ¿Mala? No, no, no. Vamos a invadir. Venga, yo lo veo. Si yo soy el Super, ¿qué quieres que haga? Que sí, que sí. Vamos a invadir. El Super de Timo. La E. Mira, mira, vamos a estar de azul. Me he encontrado un Zed salvaje. Esperadme. En verdad esto es un Timo porque llevo rojo en la chaqueta, ¿eh? Ha dicho Timo. Chile amarillo. Qué blanquita. Mira, no se ha visto, tío. Qué feil. Ay, que me meto en blanco, creo. 100% está FK, seguro. ¿Estoy FK? ¿Qué está FK? ¡Eso es mía! ¡Eso es mía! Oye, no veo la vida. Maestría. Reiniciar, reiniciar. ¿Qué viene? LoL, RP, Diskaiza. Vamos allá. Hay un mili. Que si se le bubea a las guerras de vida, no se ha reído. Report Diskaiza. Chupa la gamba. ¿Está muteado? Chupa la gamba. Chinche. Chinche. Sí, creo que está muteado. Chupa la gamba. Vamos a esto. A ver, ¿estoy muteado o no? Sí. Ahora no. Vamos a morir, chicos. Vamos a morir. Esto es por culpa de Chinche, que nos ha baiteado. Y los hilos. Bien. Disculpa de Chinche. No me hagan que gastar el puto curar, ¿eh? No, no. Se ha hecho la triza, tío. Ha dicho puto. ¿Por qué el jungla tiene solo una puta poción y mitad de vida y no leo dos? Ay, porque no he cogido nada, Chinche. ¿Billy? Y se me equivocó con la poti. No me riñas. Hay paio el jungla que nos está trolleando. Minuto dos, todavía ningún gamba. ¿Billy? Chupa la gamba. Oye. No me estres el P, ¿eh? ¿Por qué para mí? Que no lo pasaría a conocer. Y no pasaría esto. Yo te voy para allá. Con todo lo que hemos pasado juntos. Yo ya voy. Hombre, he estado en el fallecimiento de un familiar. Yo ya me siento como una familia. Ay, calla, que todavía no me he recuperado de eso. Vale. Bueno, me voy a intentar farmear bien, ¿vale, chavales? Me voy a intentar farmear bien. Con la suerte. Tres scripts, minuto 30. Vamos, Chinche. Yo confío en ti. Cállate, Farolino, por favor. Yo confío, yo confío. Farolinar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, un ping te pongo ahí. Para que vengas. Ya ves. Vaya, ya es que se pone agresivo. Pasivo. Es la cierra, ¿eh? Estoy nivel 2, pero... Tú sigue farmeando. Si esto va de farmear. En ley les matas. Madre. Te, 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 te... Te, 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 te... Uy. Me quedo simonátid. Me quedo simonátid. Ya, como siempre. Hermana, estás ahora. Mira este, mira este. Anda. ¡Ah! Mira todo lo que ha perdido el alivir. Voy con nivel 3. Casi tengo los túneles mágicos estos. Tengo aquí un guard, ¿vale? Mira los que mágicos con sus camellicos. Correcto. Voy a pusearle esto. Y luego ya. Cuando pusee... Joder. Le hacemos una trampa mortal. Vale. Vale. Esto no se pusea, ¿eh? ¿Qué pasa? Da igual, me quedo aquí. ¿Pero que te va a apurar, Mili? No tengo prisa. ¿Qué? No me voy. Madre mía. Nos ha venido demasiado arriba ahí, ¿eh? Otavenio, tú arriba. Bueno, Fidel. Ya estamos buscando... Ya estamos buscando culpables. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago moriráis? No, no. Aquí, si muerimos... O sea, si morimos, morimos de la mano. Es como cuando hacemos caca juntos. Tío, mira cómo se ha quedado. Vale. Vienen, vienen. ¡Ole! Está muertísimo. Cuidado con la edicina, que ahora dura más. ¡Ay! 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 ¡Que me pega! ¡Socorro! Recordad que podéis compartir el directo en vuestra biografía. Y luego saltearéis un par de keys entre todos los que habéis compartido el directo en vuestra biografía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo no tengo miedo. ¿Tienes miedo? Yo no tengo miedo. ¡No! 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 Está muerto, está muerto. Si no tiene... ¡No tenemos miedo! ¡No! ¡No! ¡Por puta! ¡Por puta! ¡No te lo pillas, gente! ¿Dónde está el Zed? ¿Quién? ¡Uuuu! ¿Quién había en medio? Un Zed, ¿no? ¡Por puta! ¿Quién había en medio? ¡Hala! ¡Ha dicho por! ¡Esta forma de andar! ¡Tienes que quitarme también ese guard, ¿no? Ok! ¡Eh, eh, eh! ¡Que tú me has quitado a mi niña antes! ¡No, no! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Es que son como un matrimonio! ¡Tiene tanto! ¡Ay! ¡Teste loco! Matrimonio bien ha venido, eso sí. Pero Matrimonio... ¡Ah, sí! ¿Qué tal fueron las rankings del otro día? ¡Calla, calla! No hay ni preguntes, por favor. Si no fue el otro día, fue ayer. Alolino. El otro día fue ayer. Ayer era otro día, no era hoy. Pues era... A ti tiempo... ¡Medir el carro! ¡Madre mía! A ver, ¿cómo vas de farmeo? ¡Tira ganchos, coño! ¡Me voy! ¡No, te vayas, no me dejes solo, hijo de puta! Tenía un miedo. ¿Voy a gastar maná? Voy a morir contigo, Amili. Voy a comprar unas botas. ¡Ah, no! No, esta no me compro. Ah, sí, sí. Me voy a comprar un martillo de guerra. ¡Qué mola que te cagas! ¡Y las botas! ¡El martillo! ¡No me cumplo todo! Y la daga dentada esta no me la he comprado porque... Vale, venga, me piro. ¡Madre mía! Estoy comprando personas que te han recomendado, ¿eh? Aviso. ¡Gracias, flores, por compartirlo! ¿Quién va a saber más que Rito de este juego? Si te recomienda... ...que hacerle caso. Yo no le haré caso a lo que recomiende, pero bueno, más o menos. No, más o menos. ¡Bardo! ¡Gobardo, gobardo, gobardo! Pero el nuestro, ¿no? ¡Chivata! ¡Chivata! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a concentrarme en palmear. Si se acercas, si la voy a por ella, ¿eh, Chinche? Oye, Chinche, si se acercas, si la voy a por ella y la espanta. ¡El tío, el tío, el tío, el tío! Estoy yendo, pero estoy un poco lejos. Voy, pero estoy súper lejos. Respira, 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 está en la jungla. Lo matamos, lo matamos. Ya, ya, pero tengo que curar el mundo. No tengo... Tres segundos. Sí, sí, vete, vete. Estás muerta, ¿eh, si? Pues es que estás muerto, oye. No, pues nada. Joder, no. No, baca, le tiraron un... Está, está él. No habéis visto a Zed, por ejemplo. Quería matar... Voy. ¿Tienes ulti, Chinche? Sí, tengo ulti, tengo ulti. Vale, os está bajando Zed, os está bajando Zed, compañeros, amigos. Buena. Nos viene Zed. ¿Qué pasó? Nos vamos a morir por gilipollas. No, no me jodas. Dío, qué hijo de puta. Me cago en el puto Zed de mierda, Zed de mierda. No tengo mana. No tengo nada. Creo que me refiero al gurmental y voy a ganar todas las discusiones hoy. Viene la otra... Deberíamos irnos. Sí. No, es que tengo mana. Ahora sí, para una cúpula. Pues dos muertes llevo. ¿Quién tiene una gallina encima de la mesa? ¿Una gallina? ¿Qué haces cloc, 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 cloc? Farolino. Mira, Lidia Ortín, que fue una de las chicas que ganó ayer la Key, me da las gracias ahora. De nada. Oh, oh. Fincher. ¿Qué pasa? Lidia. Gracias, Eddy. Población de Estrellas. ¿Qué? Lidia es ninfa del bosque, ¿eh? De búsqued. ¿Qué dices? Ahí ya está. Dale, dale, castigale el hígado. Pues no, o sea... Puede ser. Me acabo de hacer un mindfuck. Este no está. Mira, mira, ya empiezan a salir. Oli. Me van a salir más estrellas fugaces. Directas para ti. Directas a los ojos de chinche, dice. Es ese aquí abajo, no ve a nadie. Se está haciendo resistencia mágica este tío. Joder. Que traigas. La de mil se pira. ¿Cómo va de farmeo? 64, 71. Vamos mal. Vengo ulti, eh, Mili. Vale. Si le pillamos bien. Vamos a hacer dañito. Se ha gastado teleport, Clary. Voy a hacerme el dragon. No creo que pueda. No, es tío. No, es tío. ¿Cómo haces todo algún cosa vida? Pues la vida que tengo. Vale. Se ha gastado flash. Ignite. El... Este se ha ido, eh. Ah, I don't know, well. Como ha cao. Pero que ha pasado todo muy rápido. O sea, si estaba aquí. Es como cuando mueres. No te lo juro, que estaba aquí hace nada. Ha venido por aquí. ¿Cómo? ¿Habrá rotación? ¿Y luego hacer ojo alguno de ellos? Vale. Go. Bueno, me estoy poniendo fuertecito ya, eh. En breve... Hacemos cosas. Dependemos de ti, el late game, eh. No sé, no sé. Esto está rotísimo. Nosotros estamos haciendo el labor. ¿Qué es? Aguantar barra ganar el early. Vale, sí. Voy a ir al medio. Vamos a aguantar a lo mejor que podemos nomás. Donde está la chicha. Bueno, esto me está haciendo bolsas, eh. Estoy aquí, eh. Pégale al Zed. 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 Mira, es que lo sabía. Bueno. Lo siento. Aún ha sido vos, porque le voy a... Va a perder toda la olvida. Tengo opción. Tiense, no, no, no. Por favor. Tiense. Mij. Uf, menú mal. En fin, ¿es para congelarnos? Vaya mierda, eh, Ulti. Lo pillo, lo pillo. Uf, menú mal. 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 Venga, venga. Este lo matáis. ¿Has usado? ¿Has usado? No, no tenía por nada. No lo he matado. ¡No lo he matado, hijo de puta! ¡Ehh! Uf, menú mal. No lo mató, eh. No es coña. ¡Ojo! Son minios locos. Uf, cirita, ó... Uf, Cirita, óf, Cirita. ¡Están nerviosita! Te voy a baitear, te voy a baitear, te voy a baitear. Te lo saben. No sabéis, la saco. Yo sé lo que viene, yo sé lo que viene Yo sé lo que viene Viene, viene, viene Ani Si tiene war, si tiene war No tiene war Te van a poner unos en la puta cara Y ya estaría Te la ha robado, Millie Te la ha robado Millie, te la ha robado No pasa nada Millie juega para el equipo tío, es que es así Oye, si dejáis Si dejáis manitas y corazoncitos en el stream Y la veo eh Corazoncito Corazoncitito Yo Que buena Lini Me tiene amargada ¿Quieres que te cambie la linea? No tío, si es que tampoco quiero fidear a otro ¿Sabes? Pero como va ese 5 veces Si esta muerto Yo me voy a hacer leonade Bessi vente para arriba que este lo matamos fácil Voy Ve Hawks Buen robo, así me gusta Ve Hawks Veo, veo Veo vuestros corazones y subo Sonrisitas Sonrisitas Sabes que se nos va a matar ¿no? ¿Quieres llevar a por ellos? Si Buenisima, buenisima 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 Madre que susto Ole Vamos a por Tulu Y ya estaría Ya habéis ganado la linea ¿Puedo votar? Pues ya este juego Voy 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 Lo matamos eh Lo matamos Vamos Que buena Vamos a por Tulu El que venga esta muerto El que venga esta muerto Esta loca No traje de mi Vamos a por el Si venía uno Tirarle la A No esta mal Esta ahí corredora Yo guardeo Vale Venga es mi Zer Ten cuidado Venga es mi Zer Por ahí ¿A ver Blue? Ahora esta Uy Zer Aquí hay aguantre Aquí hay aquí hay aquí Vale Tío Estoy hasta la polla de los Zer No me jodas No hijo de puta Que cabrón Hasta los Huevamentos de los Zer Tengo ulti eh Miguel Creo que se he equivocado No se he equivocado ¿Como lo voy a decir? Vale eh Le vamos venga Adri Voy eh No hay torre No hay torre Vale Yo tengo un pequeño problema Venga No me ha dado tiempo a tirar mi Zonia Tío Buenísima ¿Que? ¿Como se ha curado? Ah vale que era la otra Ah madre que estaba aquí también No te mueras No 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 Tengo un pico Me pongo un tweet Mientras tanto Aguantad Antonio Manuel te ha enviado 25 estrellitas Ah Gracias Antonio Manuel Nomás Dale candelan Manuel con las estrellas Viene Zed No Es un asesino A Zimbabue Y... 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 Vámonos Se ha venido el Zed a top Está el tío Con mucha rabia en los ojos Tiene... Ira Está Ira Kundra Es Kundra Es Kundra Está una Kundra A ver... Vamos a juntarnos esto Vale chicos voy a poneros un tweet Aquí ¿Puedo poner enlaces? Sí, puedo poner enlaces Pues si podéis ir a ese... No sé por qué no materializan los mensajes Y retwittarlo Vuelvo a estar aquí A ver si puedo hacerlo Vale ya estoy aquí He vuelto He's back The old man is in the channel Vamos a darle un poco de susto Susto Fuera de aquí No No Reseta 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 Voy para arriba eh Me pido Cuidado Me pago eh Tu guard está protegido Me diga Pero Roja ¿Dónde vas esta loca? Cuidado Miss eh Eh... Se va el Zed abajo eh Creo que os bajaos, os bajaos, os bajaos Sí, sí, ahí le tenéis Pues sea... Pues sea... Piu, piu Hace un túnel o algo que no vayamos de aquí No, 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 aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Hay quien... Vámonos, vámonos 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 Sí, a Miss eh, cuidado Se ha vuelto, pero se ha vuelto Ay, la gallina Tengo al... jungla aquí arriba Sí ¿Qué haces? Están muertos Están deletes No, tío El puto Zed, cabrón No os preocupéis por Zed ¡Hombre! ¡Adri! ¿Cuánto le tiro? Miri que está muerto ¿Hizo puño y murió nomás? Ríe, que se ha reído Que te ríe ¿Te ríe? Desgraciado Sí, pues te lo he abierto La de Emis ya no tiene nada que hacer Usted no se va a hacer la partida, lo vamos a reventar Pero al que le está haciendo un agujero en el orto es a mí Joder, a Miguel Chicos, compartid el último twist que os he puesto Gracias, María Teresa, por compartirlo en mi telegrafía A ver, tuiteamos Como más jamás de telegrafía, estáis trasnoites Trasnoites ¿Qué pasa? ¿No tiene nada mejor que hacer? Joder Teo tú Corre, corre, no más Mira esa seta, mira esa seta Mira cómo te defendía la seta, eh, chincheto Se ha sentado chincheto en la seta y ha empezado Piu, piu, piu Piu, piu Me he sentado una seta yo Sí Y te ha gustado, tontorrón Hostias Tío Es que me da igual, ese sitio O sea, si yo estoy en mi pantalla Y veo hacer en el resto de la pantalla Estoy muerto Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí O sea, ni, 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 nada O sea, nada le afectas, hijo puta Mátalo Venga, es la muerte Y la destrucción que viene en forma de timo Madre mía, se hace una triple con el puto bardo, no me jodas, tío Es que no me jodas, tío Es que no me jodas, tío Esto no ha acabado todavía Es que sí A luz y flipo Mira cómo ya no están tan valientes, eh Oye, ¿me he comprado dos veces el mismo objeto? Todas Será muy bueno, entonces No, perdón, perdón, ya está, ya está Solucionado, solucionado, solucionado Jajajaja Alguno en el chat está pegando un chispazo Gracias Angelo por compartir tu biografía Hermoso Esto es una historia, sí A lo bruto, en vivo Madre mía Ya está, apareció Timon y se cayó toda la línea No digo más Estoy en directo jugando al LOL Con Farolino, con la peli roja, con Adri Vamos a por él Vamos a matar Matarlos a todos Están muertos Están muertos ¿Esto qué es? Es mi triple ¿Esto qué es? Es mi triple No hay que huir ahora, eh Quitémosles el rojo Sin piada Ah no, dragón, dragón, dragón ¿Dragón, dragón? Dragón traicionero Yo voy con farolino Si el farolino va a las torres, yo voy a la torre Dragón traicionero Dragón traicionero Está todo pensado Madre mía, chinche Madre mía, chinche Les vamos a quitar la jungla sin piedad Vamos aquí, aquí, aquí Que tengo ulti, eh ¿Sabéis lo que tiene Timo? El town global Estoy aquí, soy Timo Estoy muy loco No sé lo que estoy haciendo No respect Oye, no tienen guard, ¿no? No, no lo tienen, no tienen aquí A ver No estás te hunteando lo suficientemente fuerte Sí, 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 sí Ya te digo yo que sí Ya verás cómo vienen ahora Vale, ahora sí, joder Tú, tú, haz como que tienes miedo Te echas hasta atrás La tipiquiña Ay, que sois muchos Me voy A tope, Diego Gracias por tus estrellitas, hermoso Que no vienen los condenados Porque no lo ven por el culete Están acojonados Pero vendrán Pero vendrán No, no, hasta que no vengan Por aquí no me pienso mover Yo tampoco La partida se hace falta La partida se desarrolla aquí La pierdo aquí Se hace falta, ¿eh? Que sí, que sí Está tocando el culo en el seto Uy, lo que te están haciendo muchas estrellitas Mira, te vas a lejos Joder, es que estoy viendo estrellitas Allí aparecerá muerte Y Diego también Proxifarm Diego Romero Diego Gallo Por otra de tus partidas apetepóricas Están lo será Yo creo que el tema es Es milicua el que está jodiendo el bike Porque Málaco Mírale Tú vendrías con milicua Bueno, va, me he estresado Que no, no, no os vayáis Yo me pienso quedar aquí Mira, mira, ya me han dado Dios, quedaos aquí Pero es que ya es mucho tiempo Sin aparecer por ninguna línea Ya huele la cosa De igual, si piensas que estamos en balón Es una broma Miren, 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 miren Chicos, huid Que os peguen un poco Que os peguen un poco Me quiero curar Dejame así Que sí Que no caen No, esa ha sido buena Pero no han caído Joder Tío, qué triste Vamos, vamos Ojo con esta, eh Para, para, que vienen Para, que vienen Ojo con esta Vente, vente, vente Vente, vente para acá ¿Y si vamos? No, no, no Vamos a ningún lado Vamos, que sí, que sí, tío Joder Sí, sí, que sí No toques a la de carry No seremos estrategas nosotros del Sí, 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 tranquilo No te vas tú A ese Se iba, se iba Ay, 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 ay Ay, loco Chicos, esa hacía la vida mal Tengo que entrar ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Que sí, que sí, yo te sigo Sí, uno de vida No, 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 no Madre mía ¿Tengo una de robo de vida? Nos hacemos un varón Para hacerlo más interesante Venga, sí ¿Tengo vida? Ay, no, no, no Sí, sí, sí Vamos a varón Yo tengo toda la vida Vamos, chicos ¿Seguro? Sí, 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 va Si ya freno esto Lo puedo tranquilar, yo, además Esta varón, a ver Esta, esta Esta Ay, me voy a cogerme la chirimoya esta ¿Ha hecho chirimoya? ¡Tengo una! ¡Mili, mili! ¡Mili, mili! ¡Mili! ¡Que te va a hacer daño! ¡Quítate de ahí! ¡Qué haces tú! ¡No te jode! ¡Eh! 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 ¡Madre mía! ¡Tengo un pie! ¡Muy bien! ¡Muy bien esto, eh! ¿Hay por romperlo? ¡No! Sí, sí, sí ¡Ya! ¡No te vamos a smite de todo esto, eh! ¡Que ahora viene! ¡Que ahora viene! ¡Estoy lejos! ¡Dios! Mira, mira, mira Yo dejaría esto, eh Realmente es un cable mierda Bueno ¡Muere, hijo puta! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Estamos jodidos, Ezi! ¡Se van a hacer malos! ¡Se van a hacer malos! ¡Se van a hacer malos! ¡Mira, mira, mira! ¡Me tengo que colar! ¡Me tengo que... ¡Me tengo que colar! ¡Me tengo que colar! ¡¿Por qué no tenemos valor ahora?! ¡Quiero estar jungla! ¡Es que si no se van a rendir! ¡Somos lamentables! El problema ha sido... El problema ha sido... El problema ha sido... El problema ha sido de Milikwa Que no tenía smite ¿Por qué no es el señor Misix? ¡Ah, tío! ¡Verdad que sí! ¡El puto señor Misix! ¡Soy el señor Misix! ¡Soy el señor Misix! ¿Te ríe? Jejeje Jejeje Bueno Ahora va a llegar el punto en el que pisen una seta y mueran ¡Que harto puti! ¡Ay! ¡Que nos joden Top Bot! Que no, que no, que no Ya verás como... Y se han enterado el tío Jejeje Has echado alguna gallina ahí, no? Sí, 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 sí La gallina estaba aquí La gallina estaba aquí Puso un huevo y dijo ¡Hureka! ¡Papapapapapam! La gallina cocorocom Vaya dos viejales La gallina de Chorica La gallina de Chorica La gallina de Chorica ¿Y por qué la gallinita de Jureka? ¡Estoy aquí, Millie! ¡Qué madre! ¿Dónde? ¿Dónde? Te has cagao Te has cagao Te has cagao Chicos Tengo ulti ¿Tengo ulti? ¿Tengo ulti? ¿Tengo ulti? ¿Tengo ulti? ¿Tengo ulti? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Matarlos ¿Matarlos a todos? ¡Ah, coño! ¡Ey tú! ¡Me cago en el puto Zed de mierda! Venga, otra triple Otra triple Seguimos, seguimos, seguimos Este... Este está muerto ¡Tiim! 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 Lo importante es que se haga la peta de ti ¡Que se lo que se carga! ¡Que te estás tanqueando! ¡Que estás tanqueando! ¡Que el oso! ¡Que vuelve el puto Zed! ¿Dónde estamos jugados? Vamos a acabar la parte El oso asesino Tengo una idea Vamos a hacer varón ¿Esperamos a varón o no? Tengo una idea Es buenísima No Ah, está bien Estuvo buena No más Mira, mira Me han dado el timo dorado Y Maldito Farolino Te mete mierda Pues esto es todo, ¿no? Follow y like Darles tributos a... Tengo una pedida a jugar ya de una puta vez, ¿eh? Me tenéis harto A ver, Farolino... ¿Farolino? 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 ¿Gigi? Yo le voy a dar A Farolino Le he dado Gigi a Farolino Yo soy Kalin A mí Hay dos personas que han sacado a veces El resto lo ha sacado a veces E...